La ambulancia con la que el cuerpo de bomberos del municipio de Barbosa presta servicio a la comunidad terminó su vida útil, razón por la que no podrá seguir atendiendo las emergencias que se presentan allí. No es viable seguir sosteniendo un vehículo que no representa calidad del servicio, lo que conlleva que la población está en un grado de vulnerabilidad alto porque el cuerpo de bomberos no tiene como dar respuesta a las diferentes emergencias que se presentan en el municipio. Además desde la dirección de apoyo institucional de la Secretaría de Gobierno se dice que la máquina con la que se combaten los incendios hace más de tres años no se usa, esta se encuentra en la antigua estación abandonada, hace mucho tiempo no se le realiza mantenimiento. La ley 575 es clara en su artículo tercero de que la administración municipal, el alcalde como representante del estado debe garantizar el servicio público esencial de prevención y control de incendios y calamidades conexas, rescate en todas sus modalidades. El funcionario indicó que es necesario que el comandante de bomberos y el alcalde de esta localidad diseñen una estrategia para sufrir dicha necesidad. Tele Antioquia Noticias intentó obtener una respuesta de la administración municipal de Barbosa pero no fue posible.